... el invitado Raúl Villarruel. 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 ¿Te pronuncié bien? El gusto de estar aquí junto a ustedes y con lluvia en este día que nos ha recibido así acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, con mucha lluvia. Porque llegó recién, vamos a decir que vos sos de Córdoba. Claro. De Córdoba capital. De Córdoba capital. Y llegaste hoy a la mañana. Hoy a la mañana para el estreno que se va a concretar mañana en el cine Gaumont. Así que con esta película que es Al daño del sueño dorado, ¿no? Está documental. Nosotros con Raúl la película se presentó en pantalla de Pinamar este año. Habíamos comentado en su momento. Ahí lo conocimos, una persona muy agradable, que hemos compartido algunas comidas y charlamos bastante. Y ahora, justo hace un rato, mencionamos que también se va a presentar en Argentine, en Madrid. Así es. A partir del primero de mayo vamos a tener esta posibilidad ahí en Madrid. Lo cual es muy satisfactorio, muy placentero. Porque una película que, digamos, en su momento soñábamos con terminarla, en algún momento no sabíamos dónde podía llegar a proyectarse. Bueno, se proyectó ahí en pantalla de Pinamar, donde estuvieron ustedes con esta excelente cobertura que realizaron. Después en Córdoba, para, digamos... Y fue un éxito en el Gran Rex. Sí, afortunadamente con muy buena crítica, muy buena difusión y también muy buena respuesta del público. Este estreno en el Gaumont, que va a ser mañana a las 20, que es una van premier. Y es decir, que el que quiera puede ir a verla. Y finalmente esta posibilidad de trascender las fronteras del país, nada menos. Así que realmente es todo muy lindo, ¿no? Bueno, cuéntanos sobre la película. Saldaño es un argentino que ahora está en el corredor de la muerte, como le dice. Bueno, es un argentino. ¿Cómo llega? Y vamos a hablar de vos. ¿Cómo llega Saldaño a Texas? Y está así con la pena de muerte, ya esperando cualquier momento que lo maten. Claro. Así de claro. Bueno, vamos a empezar por el final. El presente, que son estos 18 años que lleva Saldaño, Víctor Hugo Saldaño, en el corredor de la muerte. ¿18 años? 18 años aguardando una definición sobre su vida. Porque esta situación se origina en el año 1995, cuando Víctor Hugo Saldaño es un corrobés que después de un asaloso viaje por América Latina, ingresa ilegal a Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que se sumerge en un submundo de marginalidad, así en Texas, con otros inmigrantes, y se ven involucrados en un crimen de un comerciante norteamericano, Paul Ray King, para robarle. En realidad le roban muy poco. La explicación está en ese submundo de marginalidad, porque lo que se dice y lo que se cuenta es que no estaban totalmente racionales en ese día, habían bebido y habían consumido drogas y todo lo demás. Bueno, y allí, a partir de ahí, son detenidos los dos participantes en este hecho, que es un mexicano, Jorge Chávez, y el cordobés Víctor Hugo Saldaño. Chávez, mucho más avisado en el trato con la policía, logra rápidamente un acuerdo, que después va a resultar en una condena cadena perpetua, pero logra salvar su vida. El caso opuesto a Saldaño, que totalmente inexperto, y con su condición de por y latinoamericano apuesta, bueno, a partir de allí empieza a sufrir lo que significa un sistema judicial como el norteamericano, sobre todo el texano, que es muy cruel, porque uno escucha hablar permanentemente del sistema judicial norteamericano como el más garantista del mundo, y que en definitiva comprueba que es sólo para aquellos que pueden pagar lo que tienen dinero, para los pobres, para los inmigrantes, no existe eso. Se ven sometidos a todo tipo de atropellos y vejaciones. Y bueno, es el caso de Saldaño, que cuando es detenido, es interrogado durante dos horas, en un precinto de la policía de plano, allí sin asistencia legal, y son las secuencias de un interrogatorio que están presentes en la película, porque ese interrogatorio fue filmado por una cámara de seguridad, y esa filmación llegó a nuestras manos y es lo que mostramos durante la película. Entonces puede verse Saldaño solo, inocente, inocente en el sentido de la culpabilidad, él la asume por el hecho, ¿no? Pero inocente en la situación que está afrontando, del peligro que representa para su vida, como después se verá. Pero lo cierto es que, bueno, allí Saldaño se termina autoincriminando, sin ningún tipo de asistencia legal, un año después se ha juzgado, condenado por primera vez a la pena de muerte, y en aquel veredicto que se dio se estableció un criterio racista y discriminatorio, porque por pobre y latinoamericano, un psicólogo filipino dice que es más peligroso, lo que en definitiva, por ese argumento, se termina reclamando la anulación de la condena que finalmente dicta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Se vuelve, se ordena realizar un nuevo juicio, se hace un nuevo juicio en 2003, con el agravante, Saldaño antes pobre e inmigrante, y en este caso totalmente trastornado en términos psicológicos, porque significaba ya su estancia de unos pocos años en el corredor de la muerte. Bueno, eso no fue un obstáculo para que fuera nuevamente sentenciado a la pena capital, con lo cual se transforma en un caso prácticamente único en el mundo, es decir, una persona que tiene dos condenas a muerte consecutivas, hay una ley Saldaño, que a partir de aquel primer fallo, establece en Texas que no se puede agravar la sentencia, ni la condición de quien está siendo juzgado, por ser pobre o por ser inmigrante. Es la ley que rige hasta ahora. Bueno, a partir de allí, Saldaño permanece estos 18 años en el corredor de la muerte, al que hay que sumarle dos años más de una prisión común, hasta que llegó aquel primer juicio, es decir, que han transcurrido dos becas, una veintena de años, con Saldaño recluido, y ahora, en estos 18, en condiciones absolutamente extremas, lo que significa, evidentemente, estar aislado de todo contacto humano, porque es gente que está esperando que le digan, usted va a ser ejecutado. Entonces, la situación es realmente extrema, con una alimentación que solamente cuida las calorías para que sobreviva, no percibe otro objetivo de la alimentación de un recluso en esas condiciones, es decir, salvo por otros y alguna otra cuestión que le pueda dar en el menú, solamente cumple con esa condición. He sacado alguna que otra vez, cuando los guardias tienen algún tipo de preexposición, para que pueda caminar en un patio, de todas maneras cerrado, pero para ver la luz del sol, evidentemente todo esto ha desembocado en una situación de desgaste psiquiátrico para Saldaño, y es precisamente lo que se está reclamando, la posibilidad a través de un ave escorpus que se ha presentado hace ya varios años, hay que decirlo, no es una cuestión de estos días, y que la justicia todavía norteamericana no ha resuelto, donde se pide, se reclama, un tercer juicio, y allí la posibilidad de que Saldaño sea declarado en realidad lo que es, un paciente psiquiátrico, es decir, se asume la culpabilidad, la defensa lo ha admitido, la película también no lo es culpa a Saldaño en ese sentido, no busca pronunciarlo inocente, y en definitiva, esa es la expectativa, que pasa a saber si llegará algún día esta de, o la posibilidad de un nuevo juicio, que se lo declare en esa condición, y que finalmente pueda salvar su vida, pero ya con una sentencia definitiva, y no en esta espera, que en realidad es una tortura adicional a lo que significa la pena de muerte. ¿Qué edad tiene Saldaño en este momento? Saldaño tiene aproximadamente 42, 43 años. Su nombre es cómodo, esta es la mitad de su vida ahí adentro. La mitad de su vida la ha transcurrido allí en ese lugar. Que era muy jovencito. Y puede ser que pase como enfermo psiquiátrico, y con esto evita la pena de muerte, digamos. Con esto podría evitar ser condenado a la pena de muerte, lo cual es una posibilidad que, bajo ningún punto de vista, y a vida cuenta el tiempo que ha transcurrido, uno puede esperar con convicción, con esperanza, porque Pesas tiene esta idiosincrasia de la pena de muerte, que la hace totalmente taxativa en lo que se refiere a este tipo de casos. Permanece, digamos, en su decisión de ejecutarlo. La Cancillería Argentina, que obviamente defiende la vida de un connacional... Sí, tiene que preguntar, ¿no hizo nada? No, no, ha trabajado, ha hecho un trabajo muy importante la Cancillería, donde se han logrado estas decisiones, que en todo caso han ayudado a que el saldaño no sea ejecutado. Transcurrió un largo tiempo hasta que esto sucedió, y que no está desligado de un contexto histórico, porque en los 90, bueno, todos sabemos, la política de relaciones carnales que había de Argentina hacia Estados Unidos, y evidentemente esto también se trasladó a este caso, donde la madre que reclamaba algún tipo de ayuda, de atención, en este caso, no lograba ningún tipo de atención de parte de las autoridades, en virtud de lo que significaba la política a nivel nacional. Claro. Bueno, cuando cambia el marco político del país, es cuando la Cancillería empieza a actuar, se define una nueva política exterior, y en definitiva allí empiezan a producirse algunos hechos relevantes. Hay hechos muy significativos, como son, por ejemplo, la posibilidad de hacer una conjunción entre todos los cancilleres latinoamericanos, que brindaron su apoyo para Saldaño, el apoyo a nivel internacional con la Iglesia, en contra de la pena de muerte. Es decir, ha habido un trabajo intenso, que sin embargo no ha logrado relativo a esta situación, pero al menos ha logrado evitar que los que estén a Saldaño. Claro, claro. ¿Cómo llega la historia a vos? Bueno, llega porque en Córdoba es un caso muy conocido. Ajá. Es un caso muy conocido. Recordemos que es el único argentino que está condenado a muerte. Claro. En todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos. Y el hecho de ser un cordobés en esas circunstancias, bueno, siempre estuvo presente, digamos, en el conocimiento de todos. Pero puntualmente hubo una noticia sobre una inminente discusión que se iba a completar hace algunos años, y que es lo que despierta mi interés periodístico. Entonces, es la suma, ¿no? El cordobés en esta situación, ¿por qué no intentar ver de qué manera se pueda reflejar este caso? Bueno, a partir de allí yo vivo muy cerca de la familia de Saldaño, que ahora básicamente a muy pocas cuadras, en el sur de la ciudad, y entonces a partir de ahí tomo contacto con la madre, le explico, como le cuento, digamos, cuál era mi inquietud, y establecí un compromiso con ella, que fue lo que permitió hacer esto. Porque sin ese compromiso hubiera sido muy difícil. Había dado cuenta que es ella quien nos abre las puertas, y además nos abre las puertas también en el sentido periodístico para poder acceder a las instancias judiciales y diplomáticas con los distintos contactos. Porque la madre había sido, de alguna manera se sentía estafada por algunas experiencias que había tenido, donde incluso le habían prometido dinero, o algún tipo de recompensa que nunca llegó. Entonces, claro, con toda razón era muy reacia a recibir una inquietud periodística en ese sentido. Bueno, el compromiso fue respetar su integridad, tratar de hacer visible el caso que sirviera para instalarlo, y también no herir la susceptibilidad de una familia, porque detrás de la figura de Víctor Hugo Saldaño y esta tragedia personal de él, evidentemente hay toda una situación para la familia donde también se termina convirtiendo en víctima. Es decir, la incertidumbre que ellos han vivido, la pena por toda esta situación, los ha convertido en la gran víctima también detrás de todo este caso. Es decir, no solamente podría decirse que Saldaño ha estado en estos 18 años preso y condenado a muerte y en esta incertidumbre, también su familia ha participado y se ha visto involucrada, involuntariamente en todo lo que significa esta situación. Lidia Guerrero es una persona que ha luchado muchísimo por su hijo, lo sigue haciendo todavía, y en definitiva, estoy muy satisfecho con lo que se puede hacer con la película porque ella la vio, la vio el abogado, la vio una hermana de Víctor Hugo, y todos manifestaron absoluta conformidad con lo que se muestra en la película y eso era muy importante, no herir la susceptibilidad de ello y en definitiva, reflejar fielmente el caso. ¿La madre puede ir a verlo? O sea, no sé si económicamente puede viajar, pero digamos, ¿podría ir a verlo a donde está o no puede recibir visitas? No, sí puede recibir visitas de familiares y de otras personas también. Ella ha viajado frecuentemente a verlo, ha estado presente en los juicios. Lo que ocurre es que en el último tiempo todo este proceso ha hecho mesa en ella, tanto en términos anímicos como en términos de su salud. Entonces está muy cansada. Tanto es que ya prácticamente se dio la posta con su hija, que estuvo el año pasado, en diciembre, fue a visitarlo para tomar contacto, para ver cómo estaba y esto marca de alguna manera lo que significa también todo lo que le ha pasado a la familia de la madre. No, no, claro. ¿Vos tuviste contacto con él aunque sea vía correo o algo? Pude establecer a través de una carta el contacto con Víctor Hugo Saldaño. Lo ideal hubiera sido para lo que yo aspiraba a representar en la película, haber podido hablar con Víctor Hugo. Lo que pasa es que a partir de declaraciones que hizo Víctor Hugo Saldaño a un medio de prensa, hace algunos años la Cancillería juzgó inconveniente para su estrategia y la estrategia legal lo que había dicho Saldaño. Entonces, a partir de ahí, impone una fuerte restricción al contacto con la prensa, que lamentablemente me alcanzó a mí, y que de alguna manera también, es honesto reconocerlo, digamos, el carácter independiente de este proyecto, porque yo lo hice solo hasta encontrar a una productora que la pudiéramos terminar. Me era difícil, me era difícil, y sumado a eso, digamos, fue una suerte de barrera infranqueable, ¿no? Si hubiera existido la oportunidad, quizás lo otro se hubiera podido resolver. Pero fue esa conjunción la que no permitió poder ir a los convictos. ¿Cuánto tiempo te llevó a filmarla, prepararla y todo? Mucho, ¿no? Algunos años, como ocho años. Lleva mucho tiempo, claro. Claro, lleva mucho tiempo. Y lleva mucho tiempo, sobre todo, si uno no cuenta con los medios, para hacerla de un tirón a la película. Claro, también. Porque uno dice, bueno, tengo 10 entrevistados para hacer, ya tengo la productora, ya tengo todo listo. Bueno, a lo mejor en el transcurso de un año, quizás menos, trabajando, digamos, con constancia se puede hacer. Pero en el caso de la forma en que fue planteado este trabajo, era realizar las entrevistas, volver a generar los recursos, y la infraestructura, volver a grabar, y así sucesivamente. Entonces fue acumular material durante mucho tiempo, hasta que estuvo terminado. Y bueno, afortunadamente apareció esta productora, que es una productora muy conocida. ¿Cuál es? Es El Desencanto, donde está Carmen Guadini. Sí, con Carmen hemos hablado muchísimo en radio estos años. Claro, sí. Allí, digamos, también marca un orgullo de nuestra parte, digamos, que una realizadora como Carmen Guadini se haya interesado en esta posibilidad. Bueno, para nosotros es una situación grande, ¿no? Las empresas en Córdoba no colaboran económicamente para el cine, o más o menos. Es muy difícil conseguirlo, ¿no? La cuestión del mercado es siempre difícil, ¿no? Pero vos preguntaste qué firma o qué marca quisiera asociarse a una persona que cometió un crimen y que está condenada a muerte. Porque es una historia muy triste, en realidad. Claro, sí, porque además hay que verlo por ese lado, ¿no? Si realmente... Porque, claro, terminan relacionados de alguna manera. Claro. Las marcas cuidan mucho su imagen. Y prefieren asociarlo a modelos exitosos, o a gente triunfadora, entre comillas, ¿no? No, bueno, Saldaño es todo lo contrario. Es un gran perdedor. No hay manera de conseguir un auspicio cuando uno quiere hacer un documental. El documental cuesta mucho. Claro, y además es un carácter de un documental. Pero, bueno, yo tampoco me planteé, en definitiva, nunca dejé de pensarlo como una posibilidad, si alguien aparecía. Sí, porque uno adelanta años, por lo menos. Claro. Pero, de todas maneras, no fue una condición para no hacerlo. Yo me propuse hacerlo y lo llevaba adelante. Lo fuiste haciendo, perfecto. Vos, además, sos periodistas ejerciendo. Periodismo en la radio, Radio Nacional, ¿no? De Córdoba. Radio Nacional de Córdoba, donde dentro de un ratito ya mis compañeros deben estar empezando el programa que debería estar haciendo yo. Ah, bueno, bueno. Así que estoy acá, pero sí, afortunadamente, tengo la posibilidad de trabajar ahí en Radio Nacional, en Córdoba, que es lo que me ha permitido desarrollar, digamos, la experiencia periodística que me ha servido para plasmar esta película. Porque la película es una gran crónica, en realidad. Claro. Y tiene un formato periodístico, ¿no? Claro. Entonces, algunas cuestiones cinematográficas también se cumplen. Sí, 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 seguro. Pero, fundamentalmente, desde lo periodístico, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que haces en la radio? ¿Te dedicás a algo en especial? Yo a espectáculos, por ejemplo. Vos, este, al... Yo conduzco un programa periodístico informativo todas las tardes. Ah, qué lindos que son esos. Desde hace... Eso me gusta. ...muchos años ya. Iba y vuelta nacional, se llama el programa. Ajá. Donde abordamos las noticias, pero también con análisis de fondo, lo que significa, digamos, el marco periodístico de las noticias. Así que, bueno, también he tenido la oportunidad de hacer, durante varios años, un programa de entrevistas radiales a creadores y a realizadores, que se llama El Dirigible, que es el seudónimo con el cual aparezco en las redes sociales. El Facebook, lo pueden buscar porque está ahí. El Dirigible, bueno, que ahora es El Dirigible 2. El Dirigible 2, sí. El Dirigible 2. Pero, bueno, cuestiones de programación, algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento de la radio, han hecho que esté postergado este año todavía el programa, pero ha tenido una secuencia y una continuidad interesante. Además, no hay en Córdoba ningún programa de entrevistas en radio. Ah, mirá, toda televisión, claro. Algunos han empezado a aparecer en televisión, hasta hace un par de años, ni siquiera en televisión. Es más, un montón de gente que escuchaba el programa y me decía por qué no lo llevábamos a televisión, porque no había nada. ¿A qué leído? Bueno, se ve que alguien escuchó el programa y se le ocurrió lo mismo que a nosotros y lo pudo hacer antes, ¿no? Ah, bueno, pues sí, eso suele pasar en lo nuestro. Suele pasar. Suele pasar. Y, bueno, ¿cómo está Córdoba? Contanos un poco. Córdoba está grande. Está linda. Para zafar así en la pregunta, ¿no? No, es linda Córdoba. Sí, sí, es linda. Lo que pasa es que vos sabés que todo tiene que ver también con la gestión de los gobernantes. Entonces, es muy linda, naturalmente, esos atractivos Córdoba. Pero cuando uno transita por las calles, las calles están rotas, entonces te empezás a desilusionar un poco. Tenés que tomar un colectivo y los colectivos no funcionan. Y, bueno, tantas otras cosas que tienen que ver con la vida. Pero en Capital. ¿Eh? Bueno. Exactamente igual que en Capital. Bueno, muchas de las cosas que uno puede ver también aquí en Capital. Claro. Pero, en definitiva, yo creo, y mucha gente creo que también lo comparte, la potencialidad de una provincia como Córdoba, que ha quedado demostrada a través de la historia, debería ser mucho más importante esta obra. Pero, bueno, creo que la mezquindad por allí de los dirigentes impide que se alcance esa potencialidad, ¿no? Me parece que pasa en casi todas las provincias, salvo excepciones, creo que en la mayoría. ¿Y cómo es el cine en Córdoba? ¿Llegan así? ¿Nos invaden como a nosotros? Yo hablo de Córdoba, es una provincia de nuestro país. Pero, bueno, a veces no tenemos, pues se habla con gente de otras provincias. ¿Nos invaden también Yanquilandia, como nos invaden acá en Capital? Bueno, por supuesto que Córdoba, que es una gran ciudad, una ciudad grande, no está exenta de lo que ocurre aquí y en tantos otros lugares. Pero ha habido un fenómeno muy interesante, denominado cine cordobés, y que ha... Sí, que ha llegado acá, cine cordobés. Y claro, y ha aprovechado esto del cine cordobés que no existía, el cine cordobés no existía. No. Pero a partir de estos últimos años, hará 10 años, ha empezado al calor de lo que significa el fomento de este tipo de cine, en distintas formas. Se ha empezado a producir mucho material, películas de ficción. Hay películas que han logrado trascendencia, de caravana, que son películas netamente de ficción. Y bueno, muchas otras que también han llegado aquí por Capital. Y eso marca algo auspicioso, ¿no? Claro que sí. Pero, claro, llegan los tanques de Hollywood y, por ejemplo, nuestro estreno fue importante, exitoso. Pero después hubo que dejarle el lugar a un tanque de Hollywood. Claro. Que debe haber estado acá por estos días también. Sí, seguro. Muy rápido y furioso, entonces... Claro, sí, seguro. Así nos terminamos viendo. Sí, no, no, pero pasó con todos, con todas las películas. Le ponen 10 salas o 5 salas por complejo. Sí, sí, es cierto. Yo recuerdo, no me acuerdo el nombre del chico, un chico jovencito que hace un par de años vino de Córdoba trayendo una película también encantadora. Y es lindo que los chicos jóvenes, y además como vos y todos, que hagan cine de la provincia, que es tan difícil. Porque al capital parece todo más fácil, pero tenés todo más cerca. Claro. En vez de ustedes en las provincias, es más difícil, me parece, llegar hasta capital, ¿no? Y debe ser, es lindo. A mí me gusta cuando llegan, que veo los paisajes, y es más lindo, sin gracia, de cada provincia, que es diferente a la nuestra. Claro. Sin duda que estar en un lugar como capital aquí, en la ciudad autónoma, te acerca a un sinfín de posibilidades. Incluso por cercanía geográfica, digo, acá te tomás el subte, te tomás un colectivo, y estás en el Instituto de Cine para hacer los trámites. Claro. Estando en Córdoba, son 700 kilómetros que te separan, y no solo 700 kilómetros de distancia física, sino también todo lo que implica, aún en esta época donde ya tenemos muy avanzada la tecnología, bueno, es muy difícil por ahí hacer los trámites y lograr celeridad con todo eso, ¿no? Muchas veces también hay que decirlo, la política del cine de este gobierno ha sido muy importante porque ha logrado, digamos, brindar mucho apoyo. Pero también tampoco ha federalizado de una manera tan efectiva como para que sea tan fácil en Córdoba, San Luis o en tantos otros lugares, acceder de la misma manera que en capital. Es indudable que se ha avanzado mucho, y bienvenido sea, es un logro, ¿no? Pero falta, falta que uno pueda hacer las cosas en Córdoba como las podría hacer en Capital Federal, ¿no? Totalmente, totalmente. Debería ser un poco más sencillo todo, pero bueno, todo cuesta, todo cuesta mucho, la verdad que sí. Bueno, entonces recordemos, mañana ¿dónde se estrena? Mañana a las 20 en el Gomón. Una sala que tiene público, o sea, iba a estar ahí, sala con público propio. Ah, sí. Es una sala de la gente, cuando va al cine, la gente que le gusta el cine, que es cinéfila, no todos van a los complejos de cine. Van al Gomón y se fijan lo que hay. Claro. O sea, van al cine. O sea, no van a ver una película, van al cine. Van y eligen, llegan y ven y a lo mejor van todos los fines de semana. Es un cine muy particular el Gomón y es precioso. ¿Vos ya lo conocés, sí? Sí, 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 por supuesto. El Gomón lo amamos todo y cuando éramos chicos lo amamos. Así como mañana, ¿se ven los horarios de funciones? No, la verdad que no. Pero a las 20 mañana seguro. Pero a las 20 seguro y después se va a mantener allí en cartelera. Tengo entendido que hay, por lo que he visto algunas veces en el Gomón, que hay varias funciones. Sí, hay dos o tres funciones. Hay dos o tres funciones. Sí, dos o tres funciones. Una al mediodía a veces y una después a la noche. Claro. Para que la gente vaya. Vas a ver que te va a ir muy bien porque la gente, la película es interesante. El tema es interesante porque es un argentino y además para ver. Sobre todo ahora que también está tan cuestionado las leyes de Texas. Es uno de los distritos más cuestionados, ¿no? Así que me parece bien. Y te va a ir muy bien. El Gran Rexe que fue bárbaro en Córdoba y alguna otra sala más dentro del país, todavía no. Y todavía no. Está en Madrid, estamos pidiendo está en Madrid. Claro, pero la idea es que tenga un circuito en Córdoba nuevamente, más amplio, digamos, con más tiempo. Claro. Fuera del circuito comercial porque esa parte está cumplida, digamos. Entonces, también empezar a visitar algunos lugares. Están reclamando que la película vaya a las ciudades importantes de Córdoba primero y después también nos han llegado a pedidos de distintos puntos del país. Correcto. Así que bueno. Empieza su camino. Vamos a ver. Está comenzando. Vamos a ver por dónde camina. No, no, no. Vas a ver que va a ir muy bien porque es un tema interesante. Y además acá apoyamos mucho el cine nacional. Sabemos que es una fuente de trabajo y es una industria. Y queremos que la gente vea cine argentino. Sí, por supuesto. Que nos gusta mucho. Bueno, mañana. 20 horas, El Gomón. Sí, señor. A Van Premier. A Van Premier. Es el daño, el sueño dorado. Si quieren reservar un lugar, pueden escribir un mail a prensa arroba cineojo punto com punto ar. Ah, tal vez. Prensa arroba cineojo punto com punto ar. Es el enviando un mail, digamos, ya se reservan el lugar. Va a dar lugar, pero de todas maneras por ahí es. Pero también, por las dudas. Y que te busquen en Facebook el Dirigible 2. El Dirigible 2. Más información sobre la película se puede encontrar, por ejemplo, en la página de Facebook, Saldaño, el sueño dorado. Ah, bueno. Que es el título de la película. Saldaño, el sueño dorado. Se puede ver el tráiler, se pueden ver fotos, se puede ver toda la información relacionada con el caso. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte. Vamos a la música y continuamos en Hablando del Cielo. Te quiero ver.